¡Dale fuerte las palmas al Rey! Hemos venido a gozarnos, hemos venido a celebrar en su presencia Hemos venido a declarar la libertad que nos da, el gozo que nos da De amarle y de servirle Cantaré con tu niño Gritaré de su poder Era esclavo, pero en él soy libre, amé Cantaré con tu vino Gritaré de su poder Era esclavo, pero en él soy libre, amé ¡Dale palmas al Rey de Reyes! Cantaré con tu vino Gritaré de su poder Era esclavo, pero en él soy libre, amé Cantaré con tu vino Gritaré de su poder Era esclavo, pero en él soy libre, amé Toda la casa de Israel se alegró Con un campo sin palmas Navidad y danzó, con trompetas y panteretas Cantaré con tu lluvia, amé Cantaré con tu vino Cantaré con tu vino Gritaré de su poder Era esclavo, pero en él soy libre, amé Cantaré con tu vino Gritaré de su poder Era esclavo, pero en él soy libre, amé Alégrate, danza, salta, cruza de la presencia del Señor En él somos más que vencedores y libres ¡Qué alegría! ¡Qué alegría en mi corazón al ver la bondad que mi Dios me dio! Alaba a su misericordia, alaba a su misericordia, bendito a mi Dios Cantaré Cantaré con tu vino Gritaré de su poder Era esclavo, pero en él soy libre, amé Cantaré con tu vino Gritaré de su poder Era esclavo, pero en él soy libre, amén Era esclavo, pero en él soy libre, amén ¡Cándalo fuerte contigo! Era esclavo, pero en él soy libre, amén Amén ¡Dale fuerte las almas! ¡Alábalo! ¡Bendícelo! ¡Dale fuerte el aplauso! ¡Dale un grito de júmulo! No puedo parar de alabarte, no puedo parar de sentarte No voy a dejar de cantarte, porque tú eres grande mi Señor No puedo parar de alabarte, no puedo parar de sentarte No voy a dejar de cantarte, porque tú eres grande mi Señor No hay nadie como tú que me llene de paz No hay nadie como tú me llenas de amor Eres poderoso y victorioso, soy en tu nombre No puedo parar de alabarte, no puedo parar de sentarte No voy a dejar de cantarte, porque tú eres grande mi Señor No puedo parar de alabarte, no puedo parar de sentarte No puedo parar de sentarte, levanto mis manos a ti, te adoro No voy a dejar de cantarte, porque tú eres grande mi Señor No voy a dejar de cantarte, porque tú eres grande mi Señor No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte, no puedo parar de saltarte No voy a dejar de cantarte, porque tú eres grande mi Señor No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar y no puedo parar No voy a dejar de cantarte, porque tú eres grande mi Señor No voy a dejar de cantarte, porque tú eres grande mi Señor No voy a dejar de cantarte, porque tú eres grande mi Señor Me gozo en tu presencia Señor Me gozo en tu presencia, Señor Me gozo en tu presencia, Señor Me gozo en tu presencia, Señor ¡Aleluya! ¡Jalaba al Rey! ¡Bendice su nombre! Si te has encontrado el amor perfecto Sabes bien que solo Dios lo da Yo te invito a levantar tus manos Y conmigo alabar y exaltar a nuestro Dios ¡Exalta a tu Señor! ¡Exalta hoy su nombre! Proclama que Él es santo Él es digno y es Rey De tu corazón ¡Exalta a tu Señor! ¡Exalta hoy su nombre! Proclama que Él es santo Él es digno y es Rey De tu corazón Si te has encontrado el amor perfecto Y sabes bien que solo Dios lo da Yo te invito a levantar tus manos Y conmigo alabar y exaltar a nuestro Dios ¡Exalta a tu Señor! ¡Exalta hoy su nombre! ¡Exalta hoy su nombre! Proclama que Él es santo Él es digno y es Rey De tu corazón ¡Exalta hoy su nombre! ¡Exalta tu Señor! ¡Exalta hoy su nombre! Proclama que Él es santo Él es digno y es Rey De tu corazón Exalta al Señor con el corazón Exalta a Jesús, canta conmigo Exalta a tu Señor Exalta hoy su nombre Proclama que Él es santo, Él es digno y es rey de tu corazón Exalta a tu Señor Exalta hoy su nombre Proclama que Él es santo, Él es digno y es rey de tu corazón Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá apartar del amor de nuestro Dios? El sufrimiento, la enfermedad La persecución o el hambre El peligro o la necesidad Nada nos separará Nada nos separará Del amor de Dios Después de caminar junto a Él Yo estoy convencido y sé que Nada me podrá apartar Del amor de Jesús Ni la muerte Ni la muerte Ni la vida Ni lo presente Ni en lo futuro Ni los ángeles Ni la potestad Ni lo alto Ni lo profundo Es que ninguna de las cosas creadas En este mundo En este mundo sé que no existe nada Que me pueda separar Del amor de Dios Del amor de Dios Nada nos separará Nada nos separará De ti Jesús Nada nos separará Nada nos separará Del amor de Dios Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Del amor de Dios ¿Cuántos están seguros en Él? ¡Celebra su nombre! Te bendecimos Señor Y te adoramos Hay un gozo que no podemos Señor Contener en nuestro corazón Y que hoy lo queremos expresar a ti Señor Jesús Por eso hoy nos alegramos Hoy danzamos Hoy saltamos delante de tu presencia Señor Jesús A ver Levanta tu mano conmigo Vamos a cantarlo todos juntos Canta Canta con tu hilo delante de Dios Canta con tu hilo delante de Dios Canta con tu hilo y demóstralo Si es que este gozo te sale del corazón Dile a que tienes a tu lado Canta con tu hilo delante de Dios 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 Sobre el estímulo y mi corazón canta una canción de gratitud Canta con tu hilo delante de Dios Canta con tu hilo delante de Dios Canta con tu hilo de nuestra luz Y es que este gozo te sale de corazón Canta con tu hilo delante de Dios Canta con tu hilo delante de Dios Canta con tu hilo y demuéstralo Y es que este gozo te sale de corazón Sobre el estímulo de toda exaltación Sobre el estímulo de toda adoración Sobre el estímulo y mi corazón canta una canción de gratitud Canta con tu hilo delante de Dios 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 Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Llena hoy mi corazón de tu fuerza Y de tu amor Ven Espíritu de Dios Llena hoy mi corazón de tu fuerza Y de tu amor Lléname, oh lléname con mi corazón, dispuesto estoy a tu presencia Lléname, oh lléname con mi corazón, mi corazón te necesita Mi corazón te necesita, mi corazón te necesita hoy Lléname, oh lléname con mi corazón, dispuesto estoy a tu presencia Lléname, oh lléname con mi corazón, mi corazón te necesita Mi corazón te necesita, mi corazón te necesita Hoy Te necesito, mi Dios Lléname, oh lléname con mi corazón, mi corazón te necesita Lléname, oh lléname con mi corazón, mi corazón te necesita Lléname Lléname Este es el momento que yo buscaba Para alabarte y bendecirte Este es el momento que yo esperaba Para decirte que no sé vivir sin ti Día y noche yo te alabaré Y exaltaré Por tus grandezas Día y noche yo te buscaré Y esperaré Y esperaré En tus promesas En tus promesas Yo esperaré Este es el momento que yo esperaré Este es el momento que yo buscaba Para alabarte y bendecirte Este es el momento que yo esperaba Para alabarte y bendecirte Para decirte Para decirte Que no sé vivir sin ti Día y noche yo te alabaré Y exaltaré Y exaltaré Por tus grandezas Día y noche yo te alabaré Te buscaré Te buscaré Y esperaré En tus promesas Día y noche yo te alabaré Y te exaltaré Por tus grandezas Por tus grandezas Día y noche yo te buscaré Por tus grandezas Día y noche yo te buscaré En tus promesas En tus promesas Vengo a entregarte Vengo a entregarte Mi canción Y mi corazón Es todo lo que tengo Te lo entrego Te lo entrego a ti En adoración Quiero darte Quiero darte La gloria Alabanza Alabanza y honor Tu nombre Exaltar Y proclamarte Señor Vengo a entregarte Mi canción Mi canción Y mi corazón Es todo lo que tengo Es todo lo que tengo Te lo entrego a ti En adoración Quiero darte Quiero darte La gloria Alabanza Y honor Tu nombre Exaltar Y proclamarte Señor Señor Si Tú eres Mi Señor Quiero darte La gloria La gloria Gloria Y honor Y honor Tu nombre Exaltar Y proclamarte Señor Gloria y honor para ti Señor Gloria Y honor Glorioso Dios El que estaba en el principio unido al Padre Y al Espíritu Divino Eres por siempre Dios Eres mi eterno amor Glorioso Dios El que estaba en el principio unido al Padre Y al Espíritu Divino Eres por siempre Dios Eres mi eterno amor Tu belleza y ternura incomparables Manifiestan tu esplendor En mi corazón Glorioso Dios El que estaba en el principio unido al Padre Y al Espíritu Divino Eres por siempre Dios Eres mi eterno amor Glorioso Dios El que estaba en el principio unido al Padre Y al Espíritu Divino Eres por siempre Dios Eres mi eterno amor Tu belleza y ternura incomparables Manifiestan tu esplendor Y al Espíritu Divino Glorioso Dios El que estaba en el principio unido al Padre Y al Espíritu Divino Y al Espíritu Divino Eres por siempre Dios Eres mi eterno amor Glorioso Dios El que estaba en el principio unido al Padre Y al Espíritu Divino Glorioso Dios Eres evitando tu esplendor Eres mi eterno amor Stig a mi guerra Glorioso Dios packages Glorioso Dios Glorioso Dios Así que soy Hoy canto a ti, Señor, con el corazón, te quiero dar gracias por tu infinito amor. Hoy canto a ti, Señor, con el corazón, te quiero dar gracias por tu infinito amor. Pues no importando mi infidelidad, tu amor me cubrió, y siempre inclinaste tu oído a la voz de mi oración. Hoy canto a ti, Señor, con el corazón, te quiero dar gracias por tu infinito amor. Hoy canto a ti, Señor, con el corazón, te quiero dar gracias por tu infinito amor. Aunque a veces me alejé de ti, tú siempre estuviste junto a mí. Y aunque a veces me alejé de ti, tu amor me llamaba, y como padre me esperabas a mí. Por tu amor, por tu misericordia y tu gracia derramada sin merecerlo, Señor, hoy de nuestro corazón brota un canto de gratitud que te damos, Señor, recibelo, mi Rey. Hoy canto a ti, Señor, con el corazón, te quiero dar gracias por tu infinito amor. Hoy canto a ti, Señor, con el corazón, te quiero dar gracias por tu infinito amor. Te quiero dar gracias por tu infinito amor. Te quiero dar gracias por tu infinito amor.